Buenos días a todo el público. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a empezar con el 25º Congreso Internacional de Imagen y el 14º Curso Nacional de Imagen Vascular, Músculo Esquelético y en MAMA. Mi nombre es el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo y director del área de la resonancia magnética. Hoy precisamente vamos a dar una charla de lesiones tumorales en región guineal. El objetivo principalmente de esta charla es conocer las lesiones neoplásticas que se encuentran en la región guineal, evaluar los hallazgos o características tanto por resonancia magnética como en tomografía para dar un diagnóstico, si no certero, al menos posible y conocer algunos diagnósticos diferenciales. Realmente hay que conocer la región guineal, precisamente donde se encuentra la glándula guineal, siempre está localizada en línea media por detrás del tercer ventrículo. Generalmente mide aproximadamente 5 por 8 por 3.5 milímetros, pesa aproximadamente entre 100 o 200 miligramos. Y sabemos que está irrigada por la arteria coloreal postromedial. Sabemos que la mayoría de las veces siempre calcifica después de los 6 años. Y si vemos calcificaciones antes de los 6 años, cuidado porque probablemente se trate un tumor. ¿Y qué tipo de tumor? Pues había que sospechar de un probable teratoma. Realmente en la región guineal se le conoce así precisamente por la glándula guineal. Por delante siempre vamos a tener al tercer ventrículo, aquí tenemos la comisura posterior, aquí tenemos por delante de la glándula la comisura venular, tenemos las venas cerebrales internas, tenemos al esplenio, tenemos aquí la lámina tectal y tenemos al cerebeno en su margen posterior. Y estas son las estructuras que generalmente solemos encontrar precisamente en la región guineal. Como una introducción breve, sabemos que estos tumores se presentan en el 1 al 3% de todas las neoplasias intracraniales. Sabemos que tienen una predilección en la edad pediátrica y en los adultos jóvenes. Los síntomas clínicos generalmente en esa localización de estos tumores generalmente son la hipertensión intracranial que generalmente comprimen a la lámina cuadrigémina y el síndrome de Palinau precisamente por la compresión de la lámina tectal. Sabemos que este síndrome es la dificultad de la mirada conjugada hacia arriba. Las lesiones de la región guineal también podemos decir cuando vemos en ocasiones, cuando las tumoraciones son pequeñas y vemos que las venas cerebrales se desplazan cefálicamente, pues le pertenecen a la región guineal. Y si vemos en ocasiones las penas cerebrales internas desplazadas caudalmente, pueden ser lesiones que se encuentran a nivel del esplenio del cuerpo calloso o generalmente son supratentoriales. En ocasiones también nos puede ayudar un patrón de calcificación de la glándula pineal. En ocasiones no es una regla que se cumpla al 100%, pero sabemos que los disgerminomas son las lesiones más comunes, más frecuentes en esta región y que cuando la calcificación de la glándula pineal se encuentra hacia el centro, dice la literatura engullida, precisamente podemos pensar que es un germinoma, pero no siempre se cumplen esas reglas. También cuando vemos una tumoración que vemos calcificaciones periféricas, podemos pensar en los cuatro tumores que dependen precisamente del parenquima de la glándula pineal y es precisamente los dos más antiguos que es el pineocítoma y pineolastoma. En el 2007 empiezan a hacer descripción con los estudios inmunohistoquímicos de otros dos tumores que es el tumor papilar glándular pineal y un tumor parenquimatoso pineal con grado intermedio de malignidad que ahora son los cuatro tumores. En imagen son difíciles de diferenciar definitivamente, estos son diagnósticos verdaderamente histológicos porque todos ellos se parecen, pero a veces la edad y el sexo pueden en ocasiones ayudarnos. Aquí representamos los tumores de la región pineal, en este diagrama vemos cómo tiene un dominio el germinoma y los no seminomatosos que generalmente es el teratoma, el tumor del saco de la teca o vitelino, el embrionario y el coliocarcinoma. Generalmente de esos cuatro el que más domina es el teratoma y este siempre lo identificamos, ocurre en la mayoría de ellos en edades pediátricas, no quiere decir que no haya en adultos jóvenes, pero podemos encontrarlo por su heterogenicidad, por su componente cálcico, graso, sólido, quístico. Y aquí precisamente ponemos el gran listado de estas lesiones donde el dominio generalmente como acabamos de decir es el no seminomatoso, perdón, que es el diseminoma y los no seminomatosos que generalmente de todos ellos es el teratoma comúnmente. Y ya mencionamos los del parénquima glandular que es el pineocitoma, pineoblastoma, el degrado intermedio de malignidad y precisamente el papilar, pero también tenemos otros tumores que se localizan en esa región por los elementos de soporte o del tejido adyacente precisamente en esa localización. Y otros mucho más raros que precisamente pueden ser las metástasis, los lipomas, los dermoides y los epidermoides que pueden también estar en esa localización, pero son muy menos comunes. Vamos a hablar del germinoma, que es el más frecuente. La mayoría de ellos ocurren por los 20 años y nosotros diríamos que por debajo de los 30 años. Tiene una predilección en el sexo masculino, dicen que es 10 a 1. Este tumor generalmente eleva los marcadores séricos como es la alfa-fetorproteína, la fosfatatsalcalina y la hormona de gonadotropina coriónica, la fracción beta. También se pueden encontrar en región supracelar, se pueden extender hacia los ganglios de la base. Y los dos síntomas principales, como cualquier tumor en esa localización, pues va a ser el síndrome de pareinao y la hipertensión intracranial. Sabemos que estos tumores hacen una diseminación a través del líquido cefalorraquidio y que en tomografía la mayoría de ellos suelen verse hiperdensos y vemos las calcificaciones centrales en ocasiones. En resonancia magnética, generalmente son iso o hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y que siempre realizan con el medio de contraste de manera moderada o marcadamente. Aquí mostramos un caso de un masculino de 21 años con una lesión en la región pineal de tamaño pequeño con una calcificación central aquí en la tomografía. Es una tomografía en fase simple, se ve ligeramente hiperdenso. En la secuencia T1 lo vemos iso intenso, hiperintenso en la secuencia T2 y que de una o de otra forma en las secuencias convencionales está modificando con el medio de contraste y que aquí con la secuencia de difusión también suelen verse ligeramente hiperdensos generalmente. Aquí mostramos otro de mayor tamaño, una tomografía fase simple, la lesión se ve hiperdensa. Vean cómo esta calcificación no se ve central, se ve más periférica, tiene 28 años, se ve hiperintensa la lesión en las secuencias T2 y su intenso en T1 y con el medio de contraste pues está precisamente modificando con el medio de contraste de manera moderada. Y siempre la lesión es, bueno, con estas características podemos, podemos sospechar de un disgerminoma o germinoma. Tenemos germinomas sincrónicos que pueden afectar la región pineal y la región supracelar, sí, ¿verdad? Y dicen que el dominio entre mujer y hombre en esta localización de este tipo de disgerminomas sincrónicos ocurre del 50-50. Al menos aquí tenemos dos pacientes con disgerminomas sincrónicos, ambos masculinos de 20 y 23 años, ¿verdad? Y aquí tenemos otro masculino de 21 años precisamente con otro disgerminoma sincrónico que está afectando precisamente a la región pineal y a la región supracelar. La mayoría de ellos siempre el porcentaje en cuanto al sexo es 50-50 y podemos ver precisamente que también ha hecho una diseminación a través del líquido cefalorraquidio. Este tumor estando también dentro del sistema ventricular por el líquido cefalorraquidio. Otro tumor benigno, ¿verdad? Considerado grado 1 de la 11 es el pineocitoma. Dicen que son de lento crecimiento, deriva de los pineocitos, son menores de 3 centímetros la mayoría de ellos. Dicen que ocurre por igual a ambos sexos, pero la mayoría de ellos tienen una predilección en el sexo femenino. La edad de presentación, la literatura no los cambia, dicen que de 25 a 35, otros nos dicen de 30 a 45. Y que pueden tener degeneración quística, puede ser netamente quísticos, que también pueden tener hemorragia. En tomografía solemos ver los hipodesos o isodesos. Llegan a tener calcificaciones periféricas precisamente porque son del parenquima glandular y expanden o desplazan a las calcificaciones de manera periférica. En resonancia magnética también puede cambiar intensidad. Dicen que el comportamiento en el T1 suele verse hipointensos o isointensos o hiperintensos, siempre hiperintensos en T2 y con realce también con el contraste. Y siempre un pineocitoma también cuando tiene ese comportamiento quístico, nos puede simular un quiste de la glándula pineal. Por eso hay que hacer seguimientos anuales en esos pacientes en donde se sospeche que se trata de un pineocitoma quístico que está simulando un quiste de la región pineal. Aquí ponemos dos tomografías donde tenemos una lesión quística, pero tiene calcificaciones periféricas. Una femenina de 25 años. Vemos aquí otra lesión en la región pineal, precisamente con calcificaciones periféricas sólidas. En una mujer de 31 años, ambas tenían hidrocefalia ya derivadas, precisamente, y se trató histológicamente de pineocitomas en ambas pacientes. Aquí mostramos otro pineocitoma, un poquito más pequeño, pero heterogéneo. En la fase simple se ve ligeramente hiperintensa con algunas calcificaciones ahí adyacentes. A la periferia, precisamente, su comportamiento hipointenso en el T1 y T2, generalmente, y que de una de otra forma, con el medio contrario, está haciendo un reforzamiento moderado, ligeramente heterogéneo. Otro tumor es el pineoblastoma. Sabemos que este tumor es de alto grado de malignidad, lo consideran grado 4 de la ONS. La mayoría de ellos siempre los encontramos en edad pediátrica, de 18 meses a 22 años de edad, aproximadamente. Aunque también se ha encontrado en gente adulta. Sabemos que estos tumores derivan de células pineales, de los pinealocitos. También, igual que los disgeminomas, hacen diseminación a través de líquidos cefalorraquídeos. También lo pueden hacer a través de la leptomeninge. La mayoría de ellos son heterogéneos. Se ven de aspecto agresivo. Heterogéneo en T1, en T2, aunque también solemos verlos iso-hipointensos o hipointensos en resonancia magnética. También tienen calcificaciones a la periferia. Y generalmente suelen ocurrir hemorragias o necrosis centrales con degeneración quística. Realmente no tienen mucho edema y tienen un reforzamiento heterogéneo. O también lo pueden hacer con un reforzamiento homogéneo. Aquí vemos otra lesión. Tiene hidrocefalia. Este paciente es masculino de 32 años, donde la tomografía nos lo evidencia francamente. Hiperdenso, con unas calcificaciones a la periferia. Resonancia magnética se comporta hipointenso. Hiperintenso en la secuencia T2. Se está restringiendo a la difusión. Y tiene un realce verdaderamente homogéneo esta lesión. No tiene un edema significativo, pero sí está comprimiendo la lámina tectal. Precisamente, y tenía síndrome de Palinao. Precisamente porque comprime y oblitera al acueducto de silvio. Y comprime a la placa tectal. Aquí tenemos otra lesión. Esta es un poquito más heterogénea. Tiene calcificaciones periféricas. Un poquito hiperdensa, precisamente en la tomografía. Algunas calcificaciones periféricas. Un comportamiento francamente hiperintenso con el medio de contraste. O reforzamiento hiperintenso con el medio de contraste. Pero está mostrando un componente heterogéneo. Precisamente porque tiene un componente sólido quístico. Un tumor que es bien de recién descripción. Es el tumor parenquimatoso piñal. Con diferenciación intermedia de malignidad. Está considerado como un tumor grado 3 de la ONS. Su porcentaje es bajo. Y precisamente dice que se presenta en adultos jóvenes. Tiene una predicción por ambos sexos. Aunque hubo otra literatura. Nos dice que tiene un predominio más en el sexo femenino. También el comportamiento en tomografía. Suelen verse hiperdensos. Podemos confundirlos cuando son varones con discerminomas. Pero dicen que generalmente estos tumores tienen un aspecto agresivo. Simulando los pineoblastomas. Y también pueden tener un realce heterogéneo. O un realce homogéneo. En las secuencias de resonancia magnética convencionales. Pueden ser heterogéneos. Con algunos focos hiperintensos. De aspecto quístico por la necrosis. Y también el reportamiento de esos tumores. Pueden ser heterogéneos o homogéneos. Y realmente el diagnóstico. La mayoría de ellos son histológicos. Porque podemos confundirlos con pineocitomas. Pineoblastomas. O incluso con discerminomas generalmente. Aquí vemos un paciente femenino de 28 años. Con una lesión quística. No se ve hiperintensa. La vemos isointensa en la secuencia T1. También en la secuencia T2 convencional. Se ve de intensidad intermedia. Y está mostrando reforzamiento con el medio de contraste. Podemos pensar. Si es una mujercita. Podemos pensar en un pineocitoma. Inicialmente. Pero el diagnóstico fue histológico. A través de un tumor parenquimatoso. De grado intermedio de malignidad. Aquí mostramos otra paciente femenina. En donde también comenzamos. O pensamos que se trataba de un pineocitoma. Con ese comportamiento. Ligeramente hiperdenso en tomografía. Con una calcificación. Hizo intenso. Aún restringe a la difusión. Ese realce homogéneo. Y realmente el diagnóstico fue histológico. Más no imaginológico. El tumor papilar de la región pineal. Igual que el anterior. Son tumor grado 2, grado 3. Son también recién descritos. 2007. Al advenimiento de los estudios inmunohistoquímicos. Realmente son infrecuentes. Este tumor generalmente dice. Que afecta a niños y adultos. De edades entre los 5 años. Hasta los 60 años o más. En tomografía pueden ver. Si es o de esos. Y homogéneos. Con realce. Con el medio de contraste. Las imágenes convencionales. Generalmente podemos verlo. Si es intenso en T1. Hiperintenso en T2. Pero también podemos confundirlo. Con un pineocitoma. O un pineoplastoma. O un discreminoma. Pero el diagnóstico. Generalmente de estas lesiones. Son histológicas. Vemos esta lesión. Pequeña. Femenina. 29 años. Lo primero que pensamos. Y con las imágenes. En comportamiento. En sus diferentes secuencias. E intensidades. Podemos pensar. Que es un pineocitoma. Histológicamente. Resultó ser un tumor papilar. De la región pineal. Otro tumor papilar. En la región pineal. En donde también. En las secuencias. Se ve de diferente comportamiento. En la secuencia T1. En la secuencia FLIR. Y que de una o de otra forma. Está reforzado. Y al ser masculino. Pues lo primero que podemos sospechar. Que se trata de un discreminoma. Y realmente. Histológicamente. Fue un papilar. De la región pineal. Tienen los tumores germinales. No. Germinomatosos. Dicen que nos ayudan. Los marcadores cédicos. Generalmente. En el líquido cefalorraquídeo. Pero también hay que tener en mente. Que también el discreminoma. Tiene estos marcadores cédicos. El que ocurre en segunda frecuencia. En la región pineal. Es el teratoma. Y es un tumor que nos facilita. Rápidamente identificarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos. Son heterogéneos. Tienen componente graso. Tienen componente cálcico. Quístico sólido. ¿Ya? Y que el coriocarcinoma. El carcinoma de células embrionarias. Y tumores del cerebro endodérmico. Generalmente son diagnósticos histológicos. Aunque dicen que en ocasiones. Los coriocarcinomas. Tienen un componente quístico. Frecuentemente. Pero a veces es difícil. En imagen. Diferenciar uno de otro. Sabemos que este teratoma. Es el segundo en frecuencia. La mayoría de ellos. Sabemos que se originan. De las capas criminales primarias. Del ectodermo. Del endodermo. Del mesodermo. Por eso. Tienen componente quístico. Grasos. Glándulas sebáceas. Sabemos que pueden ser. Dentro de la clasificación. En maduros. Inmaduros malignos. Tienen una predominancia. En el sexo masculino. Y la edad de presentación. Generalmente es. A los cinco años. Aunque también. Los hemos visto. En adolescentes. Y adultos jóvenes. Y también. Raras veces. En edades avanzadas. Precisamente. Por ese comportamiento. Componente sólido. Quístico. Cálcico. Y graso. Pues generalmente. Siempre. Es heterogéneo. Y podemos dar. Un diagnóstico. Aquí mostramos. Un caso. De masculino. Diecisiete años. Donde precisamente. En tomografía. Veamos. Precisamente. El componente cálcico. Y graso. Aquí. En la resonancia magnética. Secuencia. Secuencia T1. Vemos. Vemos. Precisamente. Ese componente. Graso. Y algunas. Aquí. En el ecogradiente. El componente cálcico. Y. Al verlo. Heterogéneo. Y. Con un gran reforzamiento. Este. Intenso. Y heterogéneo. Bueno. Lo primero que pensamos. En un teratoma. Histológicamente. Resultó ser. Un teratoma. Por las características. Y sabiendo. Que es el segundo tumor. En frecuencia. En la región pineal. Este paciente. Tenía. 51 años. Vemos. Que tiene un componente cálcico. Ya anteriormente. Tenía. Los antecedentes. De. Una. Un infarto. En territorio. De la cerebral media. Aquí. Estamos viendo. Cerebelomalacia. Vean. Pero aquí. En la tomografía. Precisamente. Nos permite. Evaluar las calcificaciones. Y también. Vemos. Que. Midiendo las densidades. Algunas pequeñas áreas. Tienen densidad. Grasa. Y componente sólido. Pues. Lo primero que pensamos. Es precisamente. En un. Teratoma. Otro tumor. No seminomatoso. Es el carcinoma. De células embrionarias. Realmente es raro. El diagnóstico. Definitivamente. Es histológico. Viendo. El comportamiento. En imagen. Y más. En la resonancia magnética. Con este reforzamiento. Heterogéneo. Pues. Pensamos. En un. Piniumblastoma. O un grado intermedio. De malignidad. ¿Verdad? Pudiéramos. Pensar. También. En un discriminoma. Por el censo. Por la edad. Dicen que los discriminados. Están por debajo. De los veinte años. Pero nosotros. En nuestra experiencia. Siempre los hemos visto. Por debajo. De los treinta años. Dicen que este tumor. Generalmente. Al ser. Es un tumor maligno. Y que generalmente. La edad de presentación. Generalmente. Los vemos entre los quince. Y los veinte años. Dicen que. Tiene una predilección. En el sexo masculino. Y que podemos. Encontrar. Marcadores tumorales. Como la gonadotropina. Coriónica elevada. La alfa fetoproteína. Precisamente. Ya sea en el líquido. Cefalorraquídeo. O. Sanguíneo. Muchos de ellos. Son heterogéneos. Pueden tener. En calcificaciones. Hemorragias. Componente quístico. En tomografía. Pueden verse. Hipo. O isodesos. Y también. Pueden verse. En resonancia magnética. En las imágenes convencionales. Isointenso. 61. Hiperintenso. 62. O heterogéneo. 62. Y con un realce. Con el medio de contraste. Pero realmente. El diagnóstico siempre. De estas lesiones. Generalmente. Es histológico. Aquí mostramos. Otro carcinoma embrionario. Casi con un componente quístico. Y componente sólido. En su menor proporción. Con un reforzamiento. Heterogéneo. En un masculino. De 23 años. No podemos pensar. Que sea un diseminoma. Pero sí podemos pensar. A lo mejor. En un pineoblastoma. Pero realmente. El diagnóstico. De esta tumoración. Fue definitivamente. Histológica. Tiene otro tumor. Que también es raro. Y que es el coriocarcinoma pineal. Sabemos. Que representan. El 3 al 5 por ciento. De estos tumores. En la región pineal. La edad de promedio. Se encuentra a los 8 años. Pero también podemos encontrarlo. En adolescentes. Adultos jóvenes. Tiene una predominancia. También. En el sexo masculino. Dicen que es 2 a 1. Son células tumorales. Que derivan de los. Citotrofoblásticas. Y sincitotrofoblásticas. Y que generalmente. Se eleva. La hormona gonadotropina. En este tipo de tumores. Pero sabemos. Que a veces. Estos marcadores. También. Se presentan. En otros tumores. Que se localizan. En esa región. Tanto el seminomatoso. Como los no seminomatosos. También hacen hemorragias. Sin degeneración quística. O pueden tener. Un componente. Quístico. Son lesiones. Muy circunscritas. Ahí. En tomografía. Pueden verse. Hipo. Isodensas. También pueden tener. En resonancia magnética. La intensidad intermedia. O baja. En el T1. Superintensa en T2. Y siempre. Un realce. Con el medio contraste. Dicen que esos tumores. La mayoría de ellos. Tienen ese componente quístico. Pero realmente. Nosotros vemos. Esta lesión. Y. Muy heterogénea. Con degeneración quística. O con componente quístico. Pues lo primero que pensamos. Es en un pineoblastoma. Sabemos que esos tumores. Son de edad pediátrica. Pero podemos encontrarlos. Con menor proporción. En edades adultos jóvenes. O en edades avanzadas. Histológicamente. Fue el diagnóstico. De un coriocarcinoma. De la región pineal. Los tumores de la teca. Perdón. Los tumores de saco de yolo. De la teca. También sabemos que es un tumor. Que se encuentra en esa localización. También son raros. Son malignos. También elevan. Los niveles hormonales. Del alfa fetoproteína. Y la edad de presentación. De estos tumores. Generalmente los vemos. Entre los 12. Y los 15 años. También con un predomino. En el sexo masculino. También tienen hemorragias. Hacen degeneración quística. El comportamiento en tomografía. Suelen verse iso o hipodensos. Levemente hiperdensos. En ocasiones. Siempre realzan con el contraste. Similar en la resonancia magnética. De intensidad. O baja intensidad. En el T1. Hiperintensos en T2. Y pueden realzar de manera homogénea. O pueden realzar de manera heterogénea. Y lo primero que pensamos. Por la edad y el sexo. Pues es un disgéminoma. Pero histológicamente. Fue un tumor de saco de yon. ¿Podemos encontrar tumores neurohectodérmicos primitivos en esta región? Sí. Son bien raros. Dicen que también es en la edad pediátrica. En los adolescentes. Sabemos que también es un tumor. Grado 4. De acuerdo a la ONS. Afecta por ambos sexos. Puede ir desde el primer mes de vida. A los 20 años en promedio. Aunque dice que existe una predominancia entre los 5 o 6 años. Hacen diseminación metastásica a través del icosefralorraquidio. Su comportamiento es resonancia magnética. Similares a los anteriores. Iso o hipointensos. Y siempre realce. Heterogéneo o homogéneo. Y lo mismo sucede en la resonancia magnética. En cuanto a intensidades. Puede ser bajo o intermedio o alto en el T1. Hiperintensos en T2. Que también en ocasiones podemos encontrarlos con intensidad. Baja y siempre el realce homogéneo. También puede ser heterogéneo. Nosotros inicialmente dijimos diseminoma. Pero histológicamente resultó ser un tumor raro. Neuroestodérmico primitivo. Que realmente ocurre muy ocasionalmente. Otra lesión que encontramos muy frecuentemente. Es el quiste de la glándula pineal. Siempre sabemos que es una lesión benigna. Muchas veces es un hallazgo incidental o casual. Alguna literatura nos habla que miden un centímetro. Menos de un centímetro. Sí, pero que no llegan a alcanzar más de dos centímetros. Los hemos encontrado muy esporádicamente a los dos centímetros. Sí, son de forma redondeada o alada en el plano axial. Siempre tienen su pared fina. Y que en ocasiones pueden calcificar. Y sabemos que también pueden producir hemorragia. Pero tener cuidado mucho con este quiste de la glándula pineal. Porque también ahí se ha encontrado pineocitomas netamente quísticos. Que hay que hacer generalmente un seguimiento. Y en ocasiones, en tomografía, estos quistes pueden tener un contenido proteináceo. Que podemos ver los isointensos o hiperdensos. Que raramente ocurren. Pero tenerlos siempre en mente, en resonancia magnética. Como cualquier quiste, generalmente hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Aunque en ocasiones también pueden tener un contenido proteináceo y cambiar la intensidad. Pero eso ocurre muy pocas ocasiones. Siempre el realce dice que es muy pequeño. Realmente yo creo que el realce laminar que hace a la periferia es la meninge que se encuentra ahí adyacente. Cuando son de mayor tamaño que están precisamente desplazando las estructuras adyacentes. Principalmente la meninge. Aquí mostramos el esquema que Dibro A. Norman nos lo representa. Generalmente aquí vemos la resonancia magnética parcialmente calcificado. Ahí un pequeño puntillo. La vénula por delante. La resonancia magnética nos muestra aquí la lesión quística de mayor tamaño. Que está desplazando ligeramente anterior a la lámina Tectat. Se ve hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Y creemos que este realce generalmente la meninge que está ahí circundando. Generalmente porque alguna literatura dice que realzan la pared de estos quistes. Aquí vemos otra imagen. También es el componente quístico. Generalmente siempre vemos una imagen ovalada. Una imagen redondeada en el plano axial con esa hiperintensidad en el T2. Hiperintensidad en T1. No realzan con el medio de contraste. Tampoco restringen en la difusión. Aquí vemos en la secuencia sagital T2. Cómo se ve precisamente esta imagen quística en este plano sagital. Que también nos está modificando con el medio de contraste. En ocasiones no es una regla que se cumpla al 100%, pero la mayoría de los quistes, la mayoría de los quistes en la región pineal siempre los vemos ovalados o de forma redondeada. Pero en los planos axiales siempre se ven redondeados u ovalados. Precisamente esta es la imagen que solemos ver de estos quistes en este plano axial. Pero hay una variante anatómica que se conoce como el cabo un velum interpósito. En un plano sagital podemos ver una imagen que nos puede simular un quiste. En ocasiones no vemos más que la pura amplitud de la región pineal y de la cisterna de la lámina cuadrigémena. O a veces vemos como un rectángulo deformado en esta región. Puede adquirir la forma el cabo un velum interpósito en el plano axial. Y precisamente aquí nos puede simular un quiste de la glándula pineal. Pero al ver los planos axiales que da la imagen triangular o la imagen que le llaman los libros imagen en casa de campaña. Pues es muy característico del cabo un velum interpósito. Pueden ser de tamaño variables. Pero cuando se ven medianos o de mayor tamaño. Pues lo primero al ver la imagen en casa de campaña. Pues pensamos primeramente que es un cabo un velum interpósito. Más no un quiste de la región pineal. Porque siempre en el plano axial siempre el quiste de la región pineal siempre se ve de forma redondeada u ovalada. Dijimos hace rato que los quistes de la región pineal pueden producir hemorragias. Y más los que tienen mayor tamaño. Realmente es muy raro ver esto. Aquí tenemos un quiste de la glándula pineal con un nivel líquido líquido. Precisamente por la hemorragia. Que generalmente es una apoplejía de la región pineal. Y que generalmente produce cefalea. Otra lesión que solemos encontrar en la región pineal es el meningioma. Sabemos que es una lesión extraxial de origen benigno. La mayoría de ellos no son usuales. La mayoría de ellos los encontramos por arriba de los 40 años. Como cualquier lesión de este tipo. Solemos ver iso o hipointensa en tomografía. Iso o hipo densa en tomografía. Y también pueden cambiar en intensidades. Servicios tipo intensas en T1 y en T2. En ocasiones o raras veces los vamos hiperintensos en T2. Y siempre van a realzar intensa y homogéneamente. Y en ocasiones cuando estos meningiomas son pequeños. Podemos ver precisamente cómo se desplazan las venas cerebrales. De manera cefálica. Y luego por su comportamiento podemos predecir que se trata de un meningioma. Y más en la secuencia de difusión. Precisamente porque los meningiomas en la difusión suelen verse brillantes. Este paciente acude a admisión continua por deterioro neurológico. Pero nosotros creemos que no fue tanto la lesión que traía. Sino que precisamente traía un infarto cerebral media. En donde vemos aquí este infarto en una fase aguda por restricción a la difusión. Pero llamó mucho la atención la lesión. Y todos pensaron que su deterioro neurológico se debía precisamente a la lesión de la región pineal. Con ese comportamiento. Perdón. Ese meningioma en la región pineal con ese comportamiento. Que es muy característico. Generalmente la edad nos ayuda. Y a veces la difusión. Porque sabemos que estas lesiones generalmente siempre hacen brillantez o restricción en la difusión precisamente. Aquí mostramos otro caso de un meningioma. Este caso raro. ¿Por qué? Porque tiene 22 años. Dijimos que la mayoría de los meningiomas ocurren por arriba de los 40 años. Alguna literatura dice que por arriba de los 30 años. Y lo primero que pensamos por la edad, por el sexo. Dijimos, no, pues este definitivamente es un diseminoma. No veíamos calcificaciones centrales. Aún a pesar de ello, nosotros aferramos al diseminoma. Histológicamente resultó ser precisamente un meningioma. Y independientemente del meningioma también tenía y creemos que se tiene un cambio quirúrgico. Precisamente porque creemos que este meningioma desplazaba o herniaba las amigas cerebelosas. Y inicialmente creemos que se le hizo una resonancia magnética en algún otro sitio. En donde le sospechan un quiari. Le quitan la... O le hacen recepción de la escama occipital. Pero vemos la complicación secundaria que es la cavitación medular del quiari tipo 1. Liberan. Pero el paciente sigue sintiendo sintomatología. Y después le hacen un cerebro. Precisamente en esa institución. Y descubrimos que tiene un meningioma en la región pineal. Existen melanomas. Sí, son rarísimos. Estos son diagnósticos totalmente histológicos. Es una lesión maligna. Originaria de células de melanocitos. La mayoría de ellos son melanocitos. Pocos de ellos son amelanocíticos. Dice que la edad de presentación puede ir de los 20 a los 70 años. Un predominio en el sexo femenino. Sabemos que es una tumoración de alto grado de malignidad. Por eso tienen un pronóstico malo. La diseminación o su diseminación metastásica puede ocurrir a través del líquido cefalorraquidio. Y la mayoría de ellos precisamente por contener melanina. En tomografía suelen verse hiperdensos cuando son melanocíticos. También en resonancia magnética. Como ocurren más los melanocíticos. Por el componente de la melanina suelen verse hiperintensos. Hipointensos en T2. Aunque también pueden ser variables. Y también pueden realizar con el medio de contraste de manera intensa y homogénea. Otras lesiones quísticas que podemos encontrar en esa región que también es raro. Es el quiste aracnodeo. A veces son tan grandes que ya no sabemos si pertenecen a la región pineal. O a la cisterna de la lámina cuadrigémina. Sabemos que estos quistes aracnodeos siempre su comportamiento es hipointenso en T1. Hiperintenso en T2. Dependiendo del tamaño. Bueno va a comprimir o a desplazar las estructuras adyacentes. La mayoría de ellos generan más bien el quiste aracnodeo no realza con el medio de contraste. Y comprime estructuras adyacentes precisamente por ocupación. Tenemos también al quiste epidermoide de la región pineal. Sabemos que es un quiste de inclusión. Ectodérmico. Siempre son extraxiales. La mayoría de ellos siempre los encontramos en la cisterna del ángulo punto cerebeloso. Son congénitos. Cuando son adquiridos, bueno, hay antecedentes de un antecedente traumático, un antecedente quirúrgico. Generalmente, su comportamiento siempre en tomografía son hipodensos. Y generalmente no modifican con el medio de contraste, la resonancia magnética. Igual que los quistes aracnodeos se comportan en hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Pero siempre la difusión siempre nos va a ayudar mucho. Porque estos tumores precisamente restringen a la difusión. Realmente la literatura dice que el neurocirujano y el patólogo le llaman tumores hermosos porque tienen esa imagen anacadada generalmente. Nosotros no le decimos tumor hermoso porque precisamente vemos pura escala de grises. Y ahí vemos una lesión precisamente en la región pineal. con un comportamiento isointenso o hipodenso en tomografía. El mismo comportamiento en el T1 convencional, comparándolo con el T2, hipointenso en T1, hiperintenso en T2. No modifica con el medio de contraste, pero vean cómo está evidentemente restringiendo la difusión. Y también la secuencia FLE nos ayuda mucho porque en ocasiones puede verse un componente grisáceo. ¿Verdad? Puede ser homogéneo, puede ser heterogéneo, pero siempre el componente de una intensidad intermedia ahí en las secuencias FLER también nos ayuda a demostrar estos quistes epidermoides. Aquí mostramos precisamente un quiste epidermoide en las secuencias convencionales. Y si esto era lo que hacía alusión, que generalmente lo vemos hipointenso en T1, hiperintenso en T2, ese componente grisáceo puede ser homogéneo, heterogéneo en la secuencia FLER, no modifican con el medio de contraste, pero sí restringen y nunca van a modificar con el medio de contraste estas lesiones. El diagnóstico generalmente siempre está precisamente en la difusión. Podemos tener lipomas, sí, pueden ser pequeños o de gran tamaño, son lesiones congénitas. Sabemos que histológicamente tenemos dos tipos, los túbulos nodulares, que son los de mayor grosor o monstruosos, luego les digo yo, o los curvilíneos, que son lineales, puntiformes, ovaladitos. Dice que la mayoría de ellos son de la línea media, su localización más frecuente siempre es la cisterna de la lámina cuadrigémina o el margen superior del cuerpo calloso, aunque pueden encontrarse también en otras localizaciones. Sabemos que siempre si usamos la secuencia de tonos o presión grasa, los vamos a hacer evidentes, en ocasiones se acompañan con calcificaciones. Y otra de las características de los lipomas es que los pueden cruzar precisamente estructuras neurovasculares o vasculares. Siempre en tomografía van a tener una baja densidad y cuando les medimos, pues nos va a dar densidad grasa de menos 40, menos 80, unidades, confin, ¿verdad? En resonancia magnética siempre son hiperintensas en T1, pueden ser variables en T2, no necesariamente hipointensos, ¿verdad? Generalmente son variables y al usar la secuencia T1 repetimos siempre, el diagnóstico está ahí precisamente porque abaten señales estas lesiones. También tenemos astrositomas de la lámina cuadrigémina. Aquí tenemos una lámina cuadrigémina normal en un paciente normal para ver el comportamiento de estos astrositomas de la lámina cuadrigémina. Siempre en la resonancia magnética pueden conjuntarlo con cualquier otra lesión, pero precisamente aquí la lámina cuadrigémina se ve totalmente ensanchada, deformada en comparación con este paciente normal. Aquí en el plano axial, en la secuencia T2, vemos esta lámina cuadrigémina totalmente con una hiperintensidad normal de forma redondeada, hiperintensa también la secuencia FLEV y generalmente no modifican con el medio de contraste, pero sí pueden producir síndrome de Parinao, pueden producir hidrocefalia precisamente por la obliteración del acueducto del silvio. Estas lesiones son raras. También tenemos astrositomas de alto grado de malignidad que también son raros. De por sí, el astrositoma de la lámina cuadrigémina no es común. También los astrositomas de alto grado en esta región también son raros en esa región. Como conclusión, podemos decir que es importante reconocer los hallazgos imaginológicos más característicos de cada una de las lesiones neoplásicas que se encuentran en esta región, tanto por resonancia como en tomografía. Los datos demográficos, el aspecto clínico y analíticos pueden contribuir precisamente a una correcta caracterización para un diagnóstico posible. A lo mejor no sé, pero aún así sigue siendo un gran reto esas lesiones, principalmente los tumores del parénquima glándula contra el discreminoma y el pineocitoma principalmente. Y solamente nos queda por recordar que las dos lesiones más comunes, más frecuentes en la región pineal siempre será, en primer lugar, el discreminoma y en segundo lugar, el teratoma. Por nosotros, muchas gracias por su atención. Le agradezco.